Muy buenas tardes chicos, espero que hayan estado muy bien el día de hoy, thank you so much, welcome to the English Virtual Class. Hello boys and girls, I'm Mrs. Stacy, nice to meet you, yes, now let's continue with the class. Today we are going to talk about with a hat 2. Yes, today is Thursday, October 29, 2020. Yes, what's the meaning is hat 2? Ok, antes de poder empezar, yes, they have the sum rules about with a virtual class. Yes, ok, vamos a recordar un poquito sobre el uso del just to, porque en la clase anterior hemos realizado el just to. ¿Cuál era el just to? Muy bien, excelente. Either describe in the past, no, what did you do? In the past now, I don't do. Yes, ok, vamos entonces a ver las estructuras del positive, no, this is the sum example, just to. Yes, they have the just to, the affirmative, and didn't use to in negative form, yes, keep the fruits in the basket, used to play with kite, yes, this is the, esta es la forma de uso en el just to, solía ser. Ok, vamos entonces al have to. What's the meaning is have to? Hat is the sentences, is talking about with a, o sea, lo que tú quieras decir, que fue verdaderamente, no, por ejemplo, una obligación o responsabilidad. Hat, por ejemplo, hat, en español diríamos que, pues, tuve, ¿no? Por ejemplo, I had, I had to play with my rope, but now I play with my bike, ¿no? Yo tuve que jugar con mi rope, porque en esos entonces no habían otros juegos, ¿no? Solo con la salta soga, pero ahora ya estoy jugando con mi bicicleta o jugando otra actividad, ¿no? O también las personas adultas, por ejemplo, aquí tenemos un listening, yes, aquí nos dice, ¿no? Used to express usually the action in the past, ¿no? O sea, lo que expresa la acción que es realizada en el pasado, por ejemplo, in the past my grandpa used to study all day long, ¿no? Aquí el hat to expresa una obligación o responsabilidad que has hecho en el pasado, por ejemplo, in the past my grandma had to wash clothes in wash tub. Wash tub es lavar en el, en lavatorio de ropas, yes, I think, ok, muy bien, aquí tenemos también otros examples, I had to use that typewriter, ¿no? I didn't have to use the computer, they have the positive and the negative forms, yes, it's the same. I had to wash with my wash tub, I didn't have to wash with this, eh, the machine, 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 la lavadora, yes, or this here, ¿no? Entonces aquí tenemos la estructura de los pronombres personales, más el had to en afirmativo y el didn't have. ¿Se ven la diferencia? Had to, tuve, didn't have, no tuve, yes, ¿se acuerdan aquí? Se va en forma normal, su forma normal, yes, didn't have to. Ok, luego va el auxilio, digo, el sustento, el verbo cook, wash, they have the difference, yes, ok, in the affirmative, in the negative. Yes, it's the same, igual en preguntas, but the first didn't, yes, igual, yes, I did, no, I did. Ustedes también tienen ahí un cuadro, yes, por ejemplo aquí. In the past, people had to wash clothes in the wash tub, but now they wash the clothes in the washing machine, ¿no? Muy bien, vamos entonces a nuestro let's practice, aquí vamos, ustedes ya lo han realizado en your house, ¿no? Lo vamos a simplificar en nouns, que son sustantivos, en auxiliary, que son auxiliares, y pronounce, los pronombres, the verb, los verbos. Yes, ok, yes, they have entonces ahí simplificado las siguientes actividades, the noun, auxiliary, pronounce, and verb. Muy bien chicos, vamos entonces, with the next, en la siguiente información. Yes, ok, vamos entonces, with the next, en el siguiente ejercicio.